y mira a ver creo que la batia está uno tú que la ves ahí la batia de dos desde dos de verdad la batia que yo conozco al menos me estás haciendo dudar a ver no te preocupes no 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 ¿Me está haciendo dudar? En teoría es de dos. Todas las versiones de Batty, en teoría, son de dos. Mmm... A preguntarle. A Sabaletti. Él sabe todo. Un misterioso alguien... ... 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 Nada, jugar No, no, para nada Sí, taller Taller, taller Sí, sí No, para nada No, para nada Aló Aló Sí, sí Una cosa te iba a preguntar Es que no sé si es cosa mía O no Tú ves el coche bien ¿El tuyo? Sí Vale, entonces cosa mía Es que ha pasado algo con el relic raro ¿Sabes lo que te quiero decir? No, déjalo aquí y te ponemos aquí Sí, sí, sí Vale, atende a mi policía Hola Buenas Es otro nuevo, ¿vale? Sí, eso te iba a decir yo No me sonaba Sí, sí, no me sonaba Vale Una Una Puleora sobre todo Porque es que Yo lo veo un poco arañado No sé No sé por qué ¿Sabes? Y al vero Es así Es que estoy un poco Vale Déjame verlo Sí, sí Eh, Alec Por cierto Ahora Necesitaría Que te vinieses conmigo ¿A dónde? A mi piso Vale, ahora que polla O sea, si quieres te llevo en coche Y luego ya Sí Lo sé Lo sé No, no lo digo por ti ¿Por mí? Va ¿Qué? Va Alec, ¿estás de servicio? Sí, ¿por qué? ¿Me podrías hacer un tuneo de la moto, por favor? A ver, pero tengo que cobrarlo, ¿sabes, no? Si sé, pues para no saber Es que en medio Siento que No está bien que yo me haga las cosas sin cobrar Pues si todos lo hacemos aquí Si te lo haces tú No cobras Si te lo hacemos lo demás Te cobramos Eso es verdad Bueno Literalmente Si ves mi coche Mi coche lo tuneo yo Claro, claro O sea, aquí yo me tuneo todos mis coches La pobreta No quería hacer nada gratis A ver, si es que Tampoco También la entiendo, no Pero nada es tú, si no todos los hemos tuneado a tu coche Sí, sí, sí Ahora sí que lo veo bien Es que te lo juro No sé qué me ha pasado en el Relic Que de repente he visto el coche Crisáceo Para que me entiendas Vale, te lo limpio también Vale, listo Vale Eso sí No sé si te lo han dicho Pero siempre que hagas un trabajo de reparación y limpieza Recuerda subirte una última vez Pa... Ah, sí, sí, es verdad Ahora sí Perfecto Vale Pues... Un segundo Sí, no te preocupes Son cuatrocientos En efecto Sí La reparación es Sí Va a ver Bueno, vamos allá Eh, tu número favorito es el 24, ¿verdad? Eh... Para todo el día Vale Vale, perfecto Tendría que haber llevado Necesito Te lo pago ahí Perfecto Vale Pues nada Que tengas buen día Y aquí estamos Muchas gracias Igualmente Venga Venga Voy a dejar el coche por ahí fuera Para no estorbar Ok A ver Vale Ahora gira Vale No, pero cuenta conmigo La verdad es que la ha robado por ahí Adivina quién me auspició ¿La ha robado? ¿Te acuerdas cuando te dije que quería ser mantenida? La has pagado la moto, ¿verdad? Que no, que la ha robado por ahí de un aleatorio Seeeero 90.000 90.000 90.000 pavos No, ya, ya 85.500 Bueno, 85.000, sí Pero le he dado 90 No, si la estoy mirando yo también Porque quiero tener una Porque la voladora no... Sí, es que literalmente es lo que me he sacado hoy ¿No? A ver, dame un segundito, un segundito Sí, sí Al día... Tengo una china ahí sonando Al día en la tienda Solamente de lo que cobro Me saco 100 Joder Hostia ¿Qué pasó? Permiso Estoy con esto, son momentos Sí, no te preocupes Estoy en el Mega, ¿por qué? ¿Cómo que ven a buscarme a lo...? ¿Cómo que ven...? Ay, ¿y el sabaleta qué le pasó? Si necesitas transporte Te puedes quedar aquí tranquila O sea, si quieres Se hace falta ver con el coche No, tranqui, tranqui ¿Qué pasó? Repíteme ¿Por qué me llamó...? Ay, déjame ver entonces Espérame ahí Espérame ahí, dije Sí, 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 tranqui Se supone que se ponen tonto Tonto loco Me caí si te apetando ¿No? Baby, sé la palabra... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ... qué raro me están llamando y ahora me llama dame la olí que pasó ya hay que necesitar no porque tú me estás llevando dos veces no sé con el juan pero eso que le decía sí porque le decía sí bueno ya 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 no molestó no molestó no lo molestó dios mío qué pasó nada que se ponen tanto si es fácil todo un clásico si tengo que ir a buscar a mi hermano así que voy bien bueno oye piensa todavía no estoy cambiando las ruedas hostia pues buena suerte a las motos según por culo no no yo confío hay una de araña que me gustan o de cate la araña ahhh vale sí sé cuáles sé cuáles entonces sí ¿viste que ahí sí? sí 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 ahora el tema se la encuentro si la ves tú dime a ver a ver a ver a ver tú pico esto es solo de churiken tienen que estar por aquí esas ajá sí 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 uy está rico perdón tengo hay una perdón perdón uy cómo la ves así ¿qué es todo de esta? a ver me gusta más el clarito ¿este? o sea este es demasiado clarito el clarito era el otro ¿ese? sí es que antes has puesto uno que era como más oscuro este que es como muy chillón o negro este o negro siento que este quede mejor este queda bien ya sabes y literalmente va a juego con todo porque ponerlo en negro es como muy basicote sí mira por lo poco que te conozco sé que basicote no tiene nada ya no sé cómo sentirme de eso pues espero que en la cara porque básicamente te hago de llamar todo lo contrario a basicote no sé a ver si quieres una basicote pues me lo dices pero creo que no es el caso ay no ¿qué ha pasado? no, no, no no me puedo poner este señor ¿me arredarán? ehm no lo tengo claro pasar por el comisario con ese listo ¿para qué le doy ideas? ya voy venga vale chao eso te iba a decir yo y vete también de servicio esta bueno ya d'コ ya ya sí y ya y ya y ya ya ¿Qué pasa? No ha pasado nada Más o menos Te han dado con lo que tú has comprado Sí Sí, no pasa nada Ha sido los 90 mil Sí, estoy de puta madre No te veo ahí Estoy genial No te preocupes Si va por su hermano Vale, a mí el tema Que me has dicho Vale, vale Debe quedar un momento Que tomo la acción Si no